Hoy nos encontramos con otro videotutorial para probar qué tal es el rendimiento de nuestra canaima letra roja Bueno, hoy me gustaría probar nuevamente el juego Need for Speed Most Wanted Ya que en el video anterior lo grabé con una cámara externa y no nos ofreció buena calidad de video Entonces, en esta ocasión me gustaría probarlo acá y que viera cuánta cantidad de frames por segundo nos ofrece la canaima Les recuerdo que a esta canaima yo le he agregado la cantidad de memoria de 4 GB de DDR3 O sea que originalmente ya viene con 2 GB de RAM Bueno, yo le he colocado 4 GB y del cual nos está aprovechando 3.83 MB Ok, tenemos acá Windows 7 Ultimate 64 Bits Y bueno, espero que les guste este video Vamos a darle comienzo entonces pues Saludos amigos, espero que se encuentren excelentemente bien Bueno, yo hoy les traeré un nuevo video ya que el video anterior en lo que respecta a calidad de video es totalmente, como podemos decir, una porquería Bueno, vamos entonces a probar nuevamente el Need for Speed Most Wanted A ver qué tal corre en la canaima letras rojas o los canaimas del liceo como le dicen acá Modelo MG101A4 Podemos verificar acá que contamos con 4 GB de RAM El cual podemos utilizar 3.86 MB Ok, contamos con Windows 7 Ultimate, la versión 64 Bits para que nos reconozca la mayor cantidad de memoria RAM posible Ok, bueno, vamos entonces con el video Vamos a abrir acá Vamos a abrir acá Eh... Nuestro Need for Speed Most Wanted Ok, vamos a recargarnos Perfecto Es la versión antigua Need for Speed Vamos a quitar y nos carga acá el perfil Perfecto Perfecto Ok Vamos a ver acá Nos metemos en la configuración a ver qué tal Está acá Opciones avanzadas Tenemos deshabilitado lo que es el filtro de textura Sincronización vertical también Desactivado a nivel de detalles del mundo Ok Solo tiene O sea La mayor cantidad de efectos lo que es la parte del coche Y probemos a ver Cuál es el desempeño de nuestro juego en la canaima Letras Vamos a hacer acá una serie de desafíos Vamos a ver qué tal comienza Automático Arrancamos Vamos a ver La resolución de 800x600 Lo cobre bastante bien A pesar de ser un equipo que no cuenta con Eh... La tarjeta gráfica dedicada Ya que cuenta es con la Integrada en la propia tarjeta mar Les recuerdo que Las music y todas esas cuestiones Las he deshabilitado por La... La cuestión del copyright Y... La resolución Lo cobre bastante bien Lo que vamos a hacer entonces Vamos a... Meternos nuevamente en opciones Opciones de gráfica Opciones avanzadas Y... Le habilitaremos... Tratamiento visual Poner tratamiento visual alto Pasamos la configuración Y veremos Que tal Ha cambiado De acuerdo Como que ya se ve un poco mejor Pero que pasa Tenemos... Osea Se ve un poco mejor Pero seguimos teniendo Lo que llaman los bordes dentados Si fijan en la esquina Para ver que tenemos Los bordes dentados Entonces que hacemos en este caso Vamos a... Meternos en las opciones gráficas Y... Le... Habilitamos Acá El filtro de texturas Para... Ver... Que tal se nos ve ahora Y que tal nos corre El... Mi... 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 Ok... Se pueden ver que ya Mejoró bastante La parte gráfica Seguimos teniendo un buen desempeño Vamos a... Darle... Todo... Osea... Todo el filtro de texturas Ya... Porque... Recuerden que... Como esta canaima no tiene muy alta resolución Podemos jugar el juego Al máximo... 800 x 600 Vamos a guardar la configuración Y... Seguimos Ok... Sigue siendo jugable Si... Podemos notar que... Un poquito... Pero no es normal Ya que la canaima Como dijimos anteriormente Un equipo... Bastante... 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 Perfecto... Acá tenemos las opciones Vamos a ver que tanto podríamos... Sacarle... Beneficio a nuestra canaima Ok... Detalles al mundo... Retorno de asfalto... Mmm... Vamos a ponerle reflexiones del coche Ya que esto hace que se vea... Muy... Muy bonito... Este coche... Vamos acá... Y... Seguimos Vamos a ver que tal nos corre... El juego... Si notamos que se nos pega un poco más... Entonces... Que deberíamos hacer aquí en este caso... Vamos a probar... Quitando... Ehm... Acá... El tratamiento visual en alto... Lo ponemos en bajo... Le damos a aceptar... Si... Lo ponemos... Y veremos... Que tal nos corre... No podemos decir que tiene un excelente... Excelente... Pero... Sigue siendo... Ahora... Si quieres... Por lo menos... Correr el juego... Que corra... A la máxima... Tantillada... De trámites posibles... ¿Qué quieres hacer? Simplemente... Ponemos en las opciones gráficas... Opciones avanzadas... Y... Le... Pones... Bajo acá... Vamos a ir... A ver... A ver... Un momento... Lo dejamos bajo... Reflexiones de coche... La quitamos... El efecto de lluvia... Lo desactivamos... Rilla adicional... Lo desactivamos... Y dejaremos solamente el filtro de texturas... Sabemos que sí... Y aquí tendremos... O sea... Terminan un poco los bordes del estado... Y... Estaremos corriendo... Fuego... Con... Mejor velocidad... No tendrá todos los detalles... Pero... Se vuelve muy complicado... Bueno... Espero les haya gustado el video... Recuerden... Dale me gusta... Y si... Te ha gustado el video... Suscríbanse al canal... Que esperamos que estaremos subiendo... Nuevos videos... Probando... Otros juegos para PC... En... Nuestro canal... Y más letras rojas... Hasta luego...